¡Qué curva, tío, sin pruebas! Muy dentro, yo guardo este sentimiento Lo llevo en mi pensamiento Sin él no puedo vivir Me tiene mirando tus movimientos Esclavo de un secreto Que llevo dentro de mí Al verte, mi corazón se acelera Luchando alguna manera Se vibra en tu corazón Como si tuviera aceite en las venas Cuando te veo, se calienta mi radiador Se me abrojan las bujillas Se me va la dirección Me echan humo las tensiones Se me tapa el carburador Me quedo sin gasolina Se me recalienta el motor Y se me mollan las llantas Como a cualquier camión Todo cuando te veo Todo cuando te veo Todo cuando te veo Todo cuando te veo Me tienes mirando tus movimientos Esclavo de un secreto Que llevo dentro de mí Al verte, mi corazón se acelera Buscando alguna manera De vibrar tu corazón Cuando te veo Se calienta mi radiador Se me abrojan las bujillas Se me va la dirección Me echan humo las fricciones Se me tapa el carburador Me quedo sin gasolina Se me recalienta el motor Y se me ponchan las llantas Como a cualquier camión Todo cuando te veo 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 Todo, todo, todo cuando te veo Todo cuando te veo Super cómodo es cuando te veo Todo cuando te veo Todo, todo, todo cuando te veo Todo cuando te veo Todo, todo, todo cuando te veo Todo cuando te veo Todo, todo, todo cuando te veo Todo cuando te veo Todo, todo, todo cuando te veo Todo cuando te veo